Si no vas a la pachanga, me quedo la charanga Si no vas a la pachanga, me quedo la charanga Óyeme bien Manuelito, lo que te dice Tomasa Óyeme bien Manuelito, lo que te dice Tomasa Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Si no vas a la pachanga, me quedo la charanga Para gozar, si no vas a la pachanga, te quedo la charanga Y otra vez, con el grupo clásico Moros Rota Ven, 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 ven Ven a gozar, mi pachandita Si no vas a la pachanga, me quedo la charanga Si no vas a la pachanga, me quedo la charanga Óyeme bien Manuelito, lo que te dice Teresa Óyeme bien Manuelito, lo que te dice Teresa Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Que si no lavas los platos, no puedes ir a la fiesta Si no vas a la pachanga, me quedo la charanga Para gozar, si no vas a la pachanga Oye mamá, me quedo la charanga Preferido, es fácil, no puedes ir a la cosa Chabor 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 Si nos vas a la pachanga, me quedo en la charanga Si nos vas a la pachanga, me quedo en la charanga Si nos vas a la pachanga